un componente virtual, un componente real, y puede hacer un mix de las dos para tener una realidad mixta. Todo esto gracias a los dispositivos que se nos presentan hoy en día. ¿Cuáles? Estas son unas propuestas que tenemos nosotros, pero justamente es necesario estar en una constante vigilancia tecnológica para realizar qué nuevas tecnologías se nos pueden adaptar. La robótica, que esto es muy trabajado en la Universidad de Estad Baleares, la parte de interfaces tangibles, de proyección, de visualización y de localización. Después de esto tenemos las reglas. Estas reglas que desde un inicio teníamos solamente unas estaticas, unas dinámicas, y gracias a una asesoría con la doctora Rosa Gil, tuvimos unos componentes adicionales en cuanto a las normas y leyes del sitio donde se va a ejecutar, y ella nos hacía mucha énfasis en las reglas o normas éticas y morales como tal del jugador, a través de las 50G, dependiendo del contexto. Y las dinámicas pervasivas, donde efectivamente nosotros qué queremos lograr con el juego y cómo lo vamos a lograr. Generando siempre una experiencia del usuario, teniendo en cuenta el entorno donde se desenvuelve el jugador, y estas variables que se pueden medir y se pueden modificar dependiendo de cada una de las opciones de él. Estas cuatro fases justamente están relacionadas con la creación del documento de diseño de la experiencia del juego. Es muy, muy importante esto. Está adaptado a un documento de diseño del juego, pero ya nosotros, como tal, apuntamos a la experiencia del juego. Es por esto que generamos un nuevo documento para que haya delantero. Bueno, acá, en estas, voy a ampliar estas dos, que son las fundamentales como tal. Voy a generar una pista ampliada como tal de la narrativa. Bueno, aquí, donde nosotros, esta narrativa, la narrativa ampliada, la tomamos desde un inicio de estos componentes que presentó Rafael López Arcos dentro de su tesis, pero tomando en cuenta toda la evolución narrativa que se da en estos conceptos, pues, ¿qué hacíamos nosotros? Justamente incorporamos el tema del mundo del juego para hacer esta parte de la pervasividad, y la ampliación de la narrativa, donde tenemos expansiones pervasivas dentro del mundo del juego, y una expansión narrativa dentro de la historia. Dentro de la historia, ¿qué podemos hacer? Una expansión narrativa en cuanto a historia, en cuanto a personajes, podemos estar modificando personajes. También podemos realizar una modificación de escenarios o de objetos, que esto evolucione, ¿cierto? Y dentro del mundo del juego tenemos las tres expansiones planteadas por Montola. Tenemos la expansión temporal, la expansión espacial, y la expansión en la interacción social. ¿Qué tenemos? Pues en la temporada, nosotros, en el estudio que hicimos, todas las revisiones, pues, hicimos estas tres opciones. Un tipo continuo, donde efectivamente el juego continúa, así el jugador no esté conectado. Un pausado, que le permite al jugador pausar el juego, y efectivamente el juego se pausa y se desconecta. O uno por eventos, donde es una mezcla de datos anteriores. El juego sigue su trayectoria, pero a través de un dispositivo el jugador recibe notificaciones de que algo está sucediendo. En cuanto a la expansión espacial, pues tenemos estos seis tipos. Tenemos un seguimiento de ruta, ¿sí? Lo definimos una ruta, somos un cazador de tesoro, vamos consiguiendo nuevos retos. Tipo scout, donde entre diferentes personas, o diferentes grupos, vamos cumpliéndonos unos objetivos. De competencias, ya sea individual o colaborativa, pues vamos a ver quién termina primero. El tema de conquista, para ver quién obtiene, encontrar todo, digamos, los retos. Y Jigsaw, un solo reto donde nos permite a nosotros enfrentarnos a una experiencia única. Y finalmente, en el tema de la expansión social, hemos definido estos tres tipos, hablando pues con diferentes investigadores expertos en esta parte de la interacción social, donde efectivamente el jugador que está en la experiencia de juego, tiene conciencia de que allí está. Y hace parte del juego, fundamentalmente, el espectador consciente es aquel que no es jugador, pero sabe que se está desarrollando una experiencia de juego. De tal forma que puede interactuar con los jugadores y darle información que puede ayudar. Y el espectador inconsciente es aquella persona que puede estar en la realidad, interactuar con los jugadores, pero no sabe que allí se está ejecutando una experiencia. Ahora, el mundo del juego dentro de la metodología, como se nos decía, ya teníamos planteado el mundo real y el mundo virtual. Un mix de los cosas se nos convierte en un mundo mixto, y sin importar en qué mundo nos estemos movilizando, es muy importante el tema de la localización del jugador, ya que vamos a ver en el tema de georrealización. Para esto tenemos espacios abiertos y espacios cerrados. En los espacios abiertos, pues nos ubicamos mucho con el tema de mapas o lugares objetivos, que nos estemos moviendo o lleguemos a un lugar específico. Y en espacios cerrados, pues depende ya de las tecnologías que vayamos a usar, los contextos en donde nos estemos desarrollando. Ahora, elementos del mundo real como tal, nosotros podemos visitar lugares, podemos ir a... Tener en cuenta, digamos, la normatividad, tener en cuenta horarios, todas estas limitaciones. Y elementos del mundo del juego, como la realidad aumentada, mundos virtuales, avatares, personajes, objetos, que nos representan dentro del mundo real. Y todo esto, pues gracias a los dispositivos que nos permiten tener una interacción, una visualización y una localización dentro del mundo del juego. Bueno, esto, pues ya es como tal la adaptación que nosotros hemos realizado de lo que estamos planteando hacia las fases de preproducción, producción y postproducción de la metodología. En la fase de preproducción como tal, hemos definido el tema de contextualizar la experiencia de juego, el diseño del guión, definir las dinámicas del juego, definir las mecánicas y definir las reglas. Desde un inicio, desde el diseño, necesitamos nosotros plantear todo ello. Pero hay una fase que se debe tener en cuenta en preproducción y introducción, que es describir la narrativa pervasiva. Nosotros desde la preproducción podemos diseñarla, pero esta puede evolucionar dentro de la producción. Dentro ya de la fase de producción, ¿qué hacemos? Diseñar el mundo del juego como tal, a través de las tecnologías que nosotros vayamos a utilizar, realizar el desarrollo de la experiencia de juego, ya como tal, la codificación de una experiencia de juego, y probar la versión de esta experiencia de juego, que debe estar en un proceso artístico. Y se comparte al igual una tarea entre producción y postproducción, que es aplicar métricas, y evaluar la experiencia del usuario como tal. En la fase de postproducción, permitimos entonces realizar las pruebas de calidad como tal del software, brindar el soporte del mantenimiento, que sería la última fase como tal de un desarrollo de software, realizar el diseño e implementar el marketing como tal, como vamos nosotros a convencionar esto, publicar la experiencia de juego en cualquiera de las tiendas que tengamos, o en un repositorio. Y sigue siendo muy importante el diseño, la creación y la actualización del documento de diseño y la experiencia de juego durante todas las diferentes etapas. Ese documento, ¿por qué es tan importante? Acá tenemos nosotros los componentes, es una pequeña visualización solamente, información general, la definición de mecánicas, definición de dinámicas, el tema de la capacidad, cómo nosotros allí vamos a plantear, cómo esto va a romper los límites del mundo del juego, la estética, el arte y la temática, cómo manejar los diseños, el análisis de la experiencia, el marketing, las limitaciones y supuestos, y la información familiar del documento, si es necesario que vaya algo más allá. Y dentro del documento de diseño de la experiencia, creo que lo pudieron ver dentro de la tesis, en los anexos se hace referencia a un documento de la creación de la narrativa, donde efectivamente tiene estos componentes inclusados allí, definir la idea principal, investigar, explorar y aprender del contexto donde se va a diseñar la experiencia del juego, definir la historia, construir el storyboard como tal, crear el material gráfico, integrar los componentes, compartir, probar y testear, y algo muy importante, recibir el feedback y reflexionar, a partir de lo que nos retroalimenten las demás personas que nos están hablando.